Soy Arsenio Carpintero del Reguero, hermano de las escuelas cristianas, más comúnmente conocidos como hermanos de la Salle. Hará el mes de noviembre, 28 años, que tres hermanos españoles aterrizamos en Beirut, a la llamada del capítulo general de los hermanos, que solicitaba a voluntarios para ayudar ciertas regiones del Instituto. Entre estas regiones del Instituto se encuentra Oriente Medio. La región de Oriente Medio está formada por cinco países. Egipto, Turquía, Jordania, Israel, Palestina y el Íbano. En el Íbano, precisamente, los hermanos dirigimos siete colegios y escuelas. Dos escuelas gratuitas, que son en parte ayudadas y financiadas por el Estado, y el resto de los colegios, que también ayudan a estas escuelas gratuitas, y en uno de los cuales tenemos una sección de educación especial. Mi primera impresión realmente fue dolorosa, aunque plena de esperanza. ¿Dolorosa por qué? Hacía dos años que se había firmado la paz, y luego haber finalizado la Guerra Civil. Sin embargo, las trazas y las señales de esa Guerra Civil estaban presentes, presentes físicamente, destrucción y ruinas, pero sobre todo presentes moralmente. Estas heridas se reflejaban en la convivencia diaria. La guerra había terminado, es cierto, pero los partidos, los clanes, que habían participado en la guerra, la tricida, estaban ahí. Por otra parte, tropas de dos de los ejércitos extranjeros que habían intervenido en la contienda, el ejército sirio y el ejército israelita, estaban también presentes. Todo esto no contribuía a calmar los espíritus y a abogadar la convivencia. Por otra parte, y desgraciadamente, había frecuentes atentados mortales, atentados mortales contra personas que habían tenido un papel destacado en esta Guerra Civil, pero que al mismo tiempo causaban muchas muertes. Hoy, a 28 años de distancia de mi llegada, siento el mismo dolor y al mismo tiempo abrigo la misma esperanza ante la situación dramática que están viviendo muchos libaneses. No solamente a causa de la pandemia, sino también debido a la trágica explosión que tuvo lugar el 4 de agosto y que arrasó literalmente una parte del centro de Virut y varios de los parios próximos. ¿Qué he aprendido y en qué me ha enriquecido la experiencia de 28 años en el Líbano? He aprendido que en una sociedad compleja y diversa como la libanesa, la convivencia es difícil, frágil y hay que construirla cada día. El pueblo libanés es hospitalario, acogedor y amable. Ellos acogieron los palestinos durante el éxodo que se produjo al formar el Estado de Israel. Más recientemente, cerca de un millón y medio de sirios se han instalado en el Líbano como consecuencia de la Guerra Siria. Encontramos también muchos trabajadores y empleados del hogar provenientes de los más diversos países, de Egipto, de Libia, de Filipinas, de Etiopía. En el Líbano, como podéis apreciar, convivimos personas de múltiples credos y razas. Esta diversidad, que es una riqueta en sí misma, a veces se transforma en graves problemas de convivencia. Precisamente en nuestros colegios y escuelas, donde recibimos toda clase de alumnos provenientes de religión y creencias diferentes, les enseñamos las virtudes del perdón, de la tolerancia y del respeto que fundamentan precisamente la convivencia. Una segunda experiencia, y que yo considero sumamente enriquecedora, es como el pueblo cristiano libanés vive la fe a través de las prácticas religiosas. Las parroquias son auténticos centros vivos, donde la comunidad cristiana celebra los sacramentos. La comunidad cristiana libanesa la forma niños, jóvenes y personas de edad, es decir, una verdadera familia. Naturalmente, también en nuestros colegios y escuelas, cuidamos particularmente la formación y la práctica religiosa de nuestros niños y jóvenes, a través de la catequesis, de la Eucaristía semanal, y de la formación de grupos de jóvenes que son capaces de vivir su fe cristiana. La tercera y última experiencia que yo quisiera compartir con vosotros se refiere a la solidaridad y al servicio, dos virtudes que yo he aprendido a vivir y a practicar durante estos 28 años que llevo en el Líbano. Son muchas las asociaciones civiles caritativas que se ocupan de los necesitados y de los más pobres, y en ellas encontramos jóvenes que prestan sus servicios gratuitamente y generosamente. Mi experiencia personal en este aspecto es francamente enriquecedora. Junto con otro hermano francés yo ha parecido, yo he acompañado a un grupo de jóvenes denominados Comunidad de Vida Cristiana, cuyo ideal cristiano es precisamente vivir la fe a través de la práctica de los valores evangélicos. Este grupo de jóvenes se había comprometido a través de colectas de alimentos, de ropa y de dinero a ayudar a familias muy necesitadas. ¿Cuál es la frase del Evangelio que me ha acompañado y guiado durante estos años en mi misión? La respuesta se encuentra en el Evangelio de San Mateo capítulo 18. Los discípulos de Jesús le hacen una pregunta. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando a un niño y poniéndolo en medio de ellos, le responde. Si no os hacéis y volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el que se hace pequeño y humilde como uno de estos niños, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y todo el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Esta es la frase del Evangelio que ha guiado y sigue guiando mi misión educativa como hermano. A esto dedicamos nuestras vidas los hermanos, a transmitir el saber y la fe cristiana, ejerciendo nuestra misión con celo y fidelidad. Es así como yo he vivido y sigo viviendo la misión educativa como hermano, pensando y viendo la persona de Jesús en los niños y jóvenes que yo recibo cada día en mi colegio de Montesano. Gracias.